Estamos dando cobertura a las campañas políticas en busca de los puestos que se definirán el próximo 6 de junio con el voto ciudadano. Estamos con una de las candidatas. Dígale por favor a nuestro público y después continuamos una plática. ¿Quién es usted? ¿Cómo se involucra en este proceso? ¿Su partido? ¿Y qué cargo está buscando? Bueno, soy María del Rocío Adame, mejor conocida como Rocío Adame. Pues me registro en mi partido Morena para buscar el espacio de diputación local en el distrito 15 que comprende tanto Rosarito como Ensenada. Pues una vez que sale una convocatoria que emite mi partido Morena, pues me decido a registrarme. Sobre todo con el interés de participar en las acciones y en el desarrollo político de aquí de nuestro estado. Hay que estar muy presentes en esta parte donde nosotros decimos que hay que apoyar un proyecto de nación. Y pues ese es nuestro interés de participar de manera directa. Como espectador, espero se me dé esa oportunidad y pues estaremos aquí trabajando de lleno, pero sobre todo de mano de los ciudadanos aquí de Rosarito y Ensenada. ¿Cómo la ha recibido la gente? Fíjate que muy bien. El caminar por la calle ha sido fácil. Los ciudadanos tienen una gran aceptación, pero sobre todo mantienen la esperanza de que este proyecto está quedándose, de que estamos trabajando para llevarlo a cabo. Están muy emocionados de otra vez como que esa algarabía que a lo mejor pensábamos estaba medio dormida. Otra vez vuelve, una vez que se escucha la música hasta de nuestro partido y que los ciudadanos nos ven a nosotros caminando la calle en apoyo precisamente a un proyecto que ellos han hecho suyo. Así que nos ven como parte de ellos. De lo que es competencia de un diputado, ¿qué es lo que usted ha percibido de ellos y qué podría llevar ante la Cámara para poder obtener beneficios para la gente? Mira, una de nuestras funciones es la legislación, pero sobre todo la fiscalización de los ingresos o egresos que lleguen a un municipio. Así que de manera directa somos gestores directos. También el hacer esa conexión entre el Estado y la misma federación para que lleguen los recursos necesarios tanto a Rosarito como Ensenada. Una de las tareas que suelen asumir, porque tienen el conducto también para hacerlo, es la gestoría o la gestión de recursos. ¿Tiene alguna idea de qué podría traerse hacia el distrito? Sí, mira, sobre todo una vez que camina uno la calle, mira las necesidades. Por ejemplo, el sector pesquero tiene una necesidad que de cierta manera ellos tienen o se aquejan de que al hacerse una subsecretaría y no una secretaría, pues los recursos se redujeron demasiado y no tienen esa posibilidad de desarrollarse, porque aparte con la cuestión de la pandemia, pues que todo se paró. Hay una necesidad de reactivarlo económicamente. Entonces, ese sector creo que va a estar muy bien atendido. Nuestra candidata a la gobernatura, Marina del Pilar, hizo una promesa ahí de que volverá a ser secretaría, secretaría de pesca. Así que ese tema se estará atendiendo, pero sobre todo nosotros estamos en un acompañamiento precisamente con la candidata para saber qué es lo que vamos a aportar nosotros ahí, ya sea mediante iniciativas necesarias para precisar este desarrollo. Pero lo que nosotros miramos al caminar la calle y que los ciudadanos de a pie nos comentan es que hace falta mucha infraestructura. Los servicios públicos, tanto agua, luz, drenaje, son de las necesidades más apremiantes, entre ellas también la seguridad pública. Pero nosotros tenemos una obligación de gestionar lo necesario para que llegue ese ingreso acá al municipio, tanto de Rosarito como de Ensenada, para que se proyecten esas obras necesarias. Hay un tema que tiene mucho que ver con esta región, particularmente de Rosarito y Ensenada, que es las complicaciones que tiene la gente para regularizar sus propiedades y también para los extranjeros que pudieran tener alguna certeza en cuanto a los bienes inmuebles que poseen. ¿Qué podría ser ahí? Mira, sobre todo, no hay necesidad y hay tantas leyes, todo está ahí. Hay un reglamento. Una vez que una fraccionadora, por ejemplo, pide un permiso para poder poner a la venta los terrenos, yo creo que la falta de regulación sobre esos permisos es lo que hace mucha falta. Hay un compromiso que se debe de adquirir por parte de un fraccionamiento o un fraccionador cuando le va a vender a una persona y le está vendiendo, está comprando un patrimonio, está poniendo ahí dinero en su trabajo. Es necesario darle esa certeza jurídica, pero ¿cómo se tiene que hacer con un seguimiento? Porque hay ciertos pasos para que se dé un permiso a un fraccionador y creo que no se está revisando esa parte, no se regula. No le puedes dar un permiso para que venda si no tienes la certeza de que a la persona, por lo menos de inicio, se le va a cumplir como lo que le están vendiendo. Un fraccionador tiene que asegurar los servicios públicos, por ejemplo, y sobre todo revisar si ese predio está regularizado, porque entonces nada más le va a dar la posesión a los ciudadanos y nunca le va a dar la propiedad, que es lo que todos los ciudadanos, que por ejemplo los ciudadanos que han vivido en Estados Unidos y que quieren venirse ya de retiro o quieren ya venirse a vivir aquí a nuestros municipios, ellos vienen con la creencia de que sí se les va a dar esa certeza y que una vez que firman un contrato y dan su dinero, es su propiedad. Y pues no se les habla yo creo con la verdad y también es una obligación de la autoridad que haya más información, obligar a los fraccionadores a que le digan a los ciudadanos que es solamente la posesión o que está en proceso de regularización su predio. Sabemos que el distrito comprende también parte de Ensenada, pero ¿qué compromiso hace usted con la gente, con el ciudadano de aquí de Playa de Rosario? Mira, sobre todo estar muy de cerca ahí en estos temas que a ellos les atañen, como por ejemplo lo de servicios públicos, hay que gestionar lo necesario. Nosotros nos vamos a volver una parte importante precisamente en los proyectos que se estén generando aquí en Rosarito y también en Ensenada, pero aquí hay cierta proyección de gastos que se debe de hacer y tenemos que ver, por ejemplo, el Estado pide a lo mejor un préstamo para obra pública y también nosotros a la hora de aprobarlo tendremos que decirle qué hay para Rosarito o qué hay para Ensenada. No nada más aprobarlo y no saber para qué se va a utilizar, sino que en esa parte de la negociación que se debe de dar, nosotros tenemos una obligación también de revisar para dónde va y lo necesario es que siendo nosotros de aquí del Distrito 15, pues tendremos que decirles qué hay para Rosarito y Ensenada. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más que hay que estar muy pendientes, esperemos que el 6 de junio se den la oportunidad de ir a las urnas, pero sobre todo que nos den ese voto de confianza de que estamos trabajando, que tenemos un proyecto que impulsar, estamos apoyando el proyecto de Nación, que esto es la cuarta transformación, la cuarta transformación es guinda, que no se les olvide. Repítanle a nuestro público su nombre y su cargo. Soy Rocío Adame y estoy buscando la candidatura o soy candidata al Distrito 15 local que comprende Rosarito y Ensenada y esperemos de su apoyo. Gracias, soy Crispín Garrido Mancilla, gracias por acompañarnos en esta entrevista, gracias a mi compañera Denise Carrión en la cámara y la producción. Seguimos pendientes del desarrollo de las campañas políticas aquí en Playas de Rosarito. ¡Ahora sí, vámonos a votar el 6 de junio por Rocío Adame! ¡Ahora sí, vámonos a votar el 6 de junio por Rocío Adame! Estamos en el Distrito 15, Morena va a apoyarnos y ro, y ro, y ro, y ro, 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 ella es Rocío Adame, en el Congreso ella va a representarme, y ro, 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 ella es Rocío Adame, la diputada que nunca va a fallarme. ¡Y vámonos a votar el 6 de junio por Morena! La cuarta transformación está en Baca, California, y con Rocío Adame llegará hasta tu colonia, proyecto de nación ya se ha ido implementando, y en el 15 distrito lo estará representando, y ro, y ro. InfoNord